1990 CCS, año 2007, 11 metros, 58 líneas está muy muy buena máquina, muy poca detalle tiene hecha sensores de población en todas las líneas el cuerpo de siembra está impecable, los discos están como nuevos cubierta también las alas están mejor todavía, el chasis está impecable las tapadoras tienen un filo muy bueno, los discos tienen buen bisel todavía así como nuevos, acá se ve el bisel, las botas son un modelo duro, están muy buenas aprieta semillas, también el rulemane, esta también, acá se ve un poco de gaste que tiene los bracitos estos están bien, las reglillas, el control, están todos bien así es un bonito, ya no hay más Están bien justos. Muy poco. Están todos blandos. Están blandos, están desgrasados. Están bien apretados, eso es importante. Están bien apretados. Los señaleros no están enganchados, siempre están enganchados. Los señaleros no están enganchados. No están enganchados.